Le pido al equipo que nos grave para saludar al queridísimo Jairo Calixto, periodista, columnista. ¿Cómo estás, querido Jairo? ¿Ya felicitaste a Xochitl, a Lili y a Kenia hoy en su día? Por supuesto, ya mandé todos mis parabienes. Seguramente están pasando unos momentos muy gratos. ¡Ja, ja, ja! La única que sí, bueno, sí, la verdad está en el radar porque está enamorada, está enamorada del bellaco, entonces eso la humaniza un poco, es a Lili Tellez. Pero en general, la señora Zavala. Yo la verdad me acuerdo más de los hermanos Zavala, a lo mejor tú eres demasiado joven, te tocó este grupo de esta familia que todos cantaban en festivales de la OTI. Pero ya de los Zavala a los otros, cada vez, ¿no? Se te va a olvidar, que no se nos olvida Escalderón, ese no se nos olvida porque ese viejo Huango pues está siempre cercano. Pero bueno, la cosa es que ya cada vez son más fantasmagóricos, querido, y eso nos, este, por un lado está bien, porque pues así ya no tiene uno tantas pesadillas, pero por el otro lado pues no hay que olvidar quiénes son, qué hicieron y la clase de, pues de gente, pues llamémosle miserable que ha sido en la vida y que bueno, siempre hay que tenerlos en la, en el radar porque no sabemos dónde va a saltar la viebre, dónde van a querer pegar su chicle, y dónde van a querer hacer su partido, sobre todo pues ahora que, que viene, que ya se van los ministros a la, y yo estaba pensando, lo dejo ahí a la, a la reflexión, ¿no será que la, que la ministra Piña, como es la, el único personaje, digamos, de la derecha que mantiene, digamos, un estatus, por lo menos de, de, de representante de, de la derecha mexicana, no será en lo futuro la que encabece ese proyecto electoral, presidencial? ¿Tú qué opinas, maestro? Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque eso es muy oscura y ha sido muy, muy rechazada la ministra Piña, han intentado ensalzarla, a lo mejor en esta actitud mediocre y perdedora de la oposición, pues a lo mejor se les ocurre, a lo mejor tienes ahí al junior tóxico en otro de sus fracasos, en otra de sus estupideces y en medio de la mediocre, dicen, pensando, bueno, ahora vamos a, a crecer a la ex ministra, porque va a ser ex ministra Norma Piña, y así, y ella va a ser quien nos represente en dos mil treinta, pues están perdidos, eh, de verdad están perdidos, además de que eso sí, si el pueblo de México se lo permite, eso sí, antes no se consigue por ahí alguna acusación penal, formal, en contra de la ministra Piña, por tantas irregularidades durante su gestión, hoy tiene mucho poder, como la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, todo el respaldo de esos medios de comunicación, pero acuérdate cómo fue el rechazo, acuérdate ese rechazo que obtuvo hace, pues hace un par de semanas, por parte de mismos integrantes del Poder Judicial, que hasta la cuestionaron, la exhibieron, no de estos, estas pseudo-protestas en contra de la reforma judicial, entonces, yo creo que no, que a lo mejor, pues sí la podemos celebrar hoy a ella, a Kenia, a Xochitl, a Margarita, pero hasta ahí, ¿no? Yo creo que de esas no pasa, mi querido Jairo. No, tienes, perdón, tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero pues es lo mejorcito que tienen, ¿eh? Ya, pues es para el otro lado, dices, ¿a quién vas a poner? A, este, ¿a quién? Ahorita dices, Claudio, pues Claudio, como bien dice este Junior Tóxico, este, pues sí es un tipo perdedor y además pésimo estratega, pésimo líder, de veras, este, pero, o sea, ¿quién más? A Alito Moreno, por ejemplo, o a quien, digamos, como figura así pública que, que digamos, desconocida, digamos, que sea mal conocida, este, tiene su, su impopularidad bastante creciente, por lo menos la conocen, pero ya los demás no queda, no queda nada, pero bueno, pero más en ese, este, primero hay que darle chance de que disfrute de su pensión, de su pensión, de sus, de sus prebendas, de sus doscientos mil, doscientos seis mil baros al mes, o sea, de veras, yo digo, doscientos mil.